¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un videíto más en Mami Costurera. El día de hoy les tengo un video súper práctico, rápido y fácil. Para todas esas personas que aún no saben cómo usar su máquina de coser, tienen que ver este video. Así que, sin más por el momento, ¡vamos a comenzar! Bueno, vamos a empezar chicas. Miren, todas las máquinas caseras es exactamente lo mismo. La idea principal de una máquina casera es que tenga una puntada recta, una puntada en zig-zag y la mayoría trae el ojal. De ahí en fuera, la diferencia de estas máquinas entre el valor, si cuestan más o cuestan menos, ya son por las puntadas decorativas que te pueden llegar a ofrecer estas máquinas. Mira, quiero que veas. Por ejemplo, en este caso, yo tengo 27 puntadas decorativas, pero estas puntadas no me van a servir de mucho. Realmente son, como lo dicen, puntadas decorativas. También con estas podemos jugar un poco y podemos simular otro tipo de puntadas, tal cual es el falso overlock, podemos hacer dobladillos invisibles, es así, y podemos jugar un poquito, les digo, simulando otro tipo de costuras. Ahora, quiero que sepas que realmente las únicas puntadas que necesitas son la puntada recta y la puntada en zig-zag. ¿Por qué? Porque la puntada recta te va a ayudar a unir las dos piezas de tela. Y la puntada en zig-zag va a ser un remate entre ellas para que la tela no se deshilache y se empiece a deshacer tu prenda, tu costura, ¿ok? No todas las prendas, no todas las costuras llevan un remate en zig-zag, pero la mayoría sí. Igualmente con el ojal, o sea, no todas las prendas llevan un ojal, pero por lo regular siempre trae una puntada para el ojal, este ya sea automático o en pasos. Este es el automático, está en un solo paso, pero si tu máquina te marca, por ejemplo, en la ruedita de abajo, de arriba, en algún lugar, puede que venga el dibujo del ojal, pero te lo divida en uno, dos, tres, cuatro pasos, incluso hasta dos o incluso hasta tres, ya dependiendo el tipo de tu máquina. Quiero que veas tu blusa en este momento y que veas que tiene dos costuras, bueno, normalmente trae dos costuras, una puntada en recta y la otra que abraza todas estas costuritas, que es la blanca. Esta yo la hice con overlock en lugar de con puntada en zig-zag, porque con el overlock lo que hace es que queda más cerrada, más profesional y cose mucho más rápido, pero con esta máquina es suficiente para que lo hagas con zig-zag y que la prenda te quede perfecta. Tu misma máquina te va a indicar con dibujitos qué tipo de puntada es o para qué es. Por ejemplo, aquí se ve una línea que contiene varias rayitas, va un cuadrito prácticamente y luego un cuadrito como más larguito y luego ya se convierte en línea, línea y línea más larga. Entonces esto quiere decir que es el largo de la puntada. Si yo lo elijo en el 4, la puntada va a ser muy ancha. Si lo elijo en el 1, la puntada va a ser muy cortita. Esto es cuánto va a avanzar mi aguja al momento de estar cosiendo. La siguiente que tenemos, si te fijas, me lo marca con un zig-zag. Un zig-zag muy ancho a un zig-zag muy cortito. Y en la parte de arriba se ve otro tipo de dibujito, que es la posición de la aguja. Es decir, si tu máquina la tienes en costura recta, pues obviamente no va a tener un ancho. Entonces, aquí le puedes decir si quieres la aguja a la izquierda, a la derecha o en el centro. Si tienes alguna puntada decorativa que te abarque algún tipo de ancho donde tú lo puedas modificar, o ya sea bien el zig-zag, entonces sí puedes modificar este ancho. Lo puedes mover desde el más pequeño, que no sea nada, hasta el máximo que mi máquina me marca el número 5. Si tu máquina no trae este tipo de números, puede ser que lo traiga con dibujos. Un zig-zag muy amplio y un zig-zag súper tupidito. Entonces tú nada más es cuestión de que muevas a la palanca o incluso a la ruedita que pueda llegar a traer para que se ajuste de acuerdo al dibujito que tú quieres. El ancho, el mediano o el chiquito. Y a veces la misma palanquita sirve para el lugar de la máquina. Es decir, a la derecha, en medio o a un lado. Y otras máquinas, esa partecita la tienen aparte. La puedes controlar, pero aparte. Otras máquinas no puedes controlar el lugar de la aguja. Simplemente siempre va a ir en medio y se va a quedar en medio. Ya dependiendo de tu máquina, te digo, las funciones que tenga, pues te va a dejar configurar más o menos todo lo que te estoy diciendo. La última ruedita es la de tensión. Esta puede ser que también normalmente se encuentre en la parte de aquí, de acá. Y va desde el 0 hasta el 9 en mi caso. En tu caso puede ser que sea un poco más o un poco menos. Normalmente trae marcado ya sea un número o tres números para calcular el promedio de la tensión. Esto significa qué tanto va a sujetar el hilo que va a estar pasando por aquí. Si te fijas, en mi caso, bueno, en mi máquina trae del 3 al 5. Pero en tu caso, simplemente puede ser que traiga en un círculo el número 5. Y puede ser que esa sea la tensión base que te esté marcando tu máquina. Siempre debes de comenzar con el que te está marcando. Si son varios, debes de comenzar con el menor. En mi caso es el 3. Si yo veo que está quedando mal mi costura, que está quedando muy floja, bueno, entonces la empiezo a subir hasta que llegue dependiendo qué tipo de tela está usando, qué tipo de aguja, hilo o el efecto que quiera hacer, pues voy modificando hasta lograr lo que quiera. Pequeño comercial. Acuérdense que tengo cursos de costura incluso para conocer bien la máquina de coser, pero en sí tenemos costura para todo. Aquí abajo les dejo toda la información. Y como otro punto importante que debes de saber es la parte del hilo que va aquí. Las canillas, bobinas, o no sé cómo se le digan en tu país, puede ser que sean de plástico o de metal. Tienes que checar bien de qué son, si son de plástico o de metal, para que puedas comprar más de estas piezas que yo te recomiendo, para que no lo estés haciendo a cada ratito y que no se te vayan a perder, porque se pierdan muy fáciles y traen muy poquitas las máquinas. Cuando daba cursos de costura presencial, conocí muchas, muchas máquinas de coser. Y un problema que tienen algunas es que puede ser que traigan la bobina de plástico, pero puedes comprar bobinas normales en cualquier tienda de telas. Solo fíjate, o mejor dicho, primero compra una bolsita y la verdad es que la mayoría de las veces le va a quedar sin problema. Pero hay algunas máquinas que no las quiere la máquina, las bota y lo quiere coser. Entonces necesitas fijarte, si este es tu caso, que no quiere agarrar otro tipo de bobinas, hay unas bobinas que traen una como pancita en esta parte, que son como más anchas en esta partecita, ligeramente, como que se hinchan aquí, y otras que son completamente planas. O sea, te estoy hablando de milímetros, ¿eh? Pero si tu máquina no te quiere agarrar las bobinas, es porque seguramente le pusiste de las bobinas que son anchas o que son planas y tu máquina quiere las otras. No es un error tan común, no te preocupes, pero es uno de los errores que he visto, te digo, en estos cursos presenciales, que siempre, de repente, con una o dos máquinas me llegan a salir. Realmente no entiendo por qué no las acepta, pero supongo que es por la vibración o por el tamaño de la máquina que no las acepta o que vibra mucho, la verdad. No tengo idea, pero sí me he dado cuenta que se soluciona así. Simplemente cambiando de bobina a una que sea con pancita o sin pancita, la máquina se soluciona. Otra de las cosas comunes que a veces puede llegar a pasar, cuando estás haciendo el ojal, ten cuidado de que... Bueno, aquí hay una palanquita que se jala hacia abajo, que es esta, y luego se impulsa hacia atrás hasta que truene. Ahí. Si tú la dejas, esta palanquita, abajo y te pones a coser porque se te olvidó que estabas haciendo el ojal, tu máquina no te va a coser hacia el lado normal, que sería hacia adentro, por decirlo así. O sea, tu arrastre de telas no va a estar corriendo la tela para acá, te la va a estar regresando, va a estar cosiendo hacia atrás. Entonces, ten cuidado de no dejar la palanquita de ojales en la parte de abajo porque si no, vas a estar haciendo esto. Entonces, nada más hay que volverla a subir y listo. Te recomiendo que hagas muchas pruebas en varios tipos de tela, que no compres nada más una marca de hilos, que también compres Gutterman y que compres también diferentes medidas para las agujas, para que así tú puedas estarte calando y que veas qué es lo que le conviene más al tipo de tela que estás usando. Normalmente, la que siempre va a ganar es la aguja mediana. Yo te recomiendo que si estás empezando, trabajes con un poquito de telas como duras, ya sea como la manta, como loneta, que te van a dejar trabajar muy a gusto, muy tranquila en lo que tú te acostumbras a tu máquina, a que empieces a coser derecho. Cuando empieces a coser telas elásticas, trata de buscar agujas punto de bola o agujas finas, muy finas, y también el hecho de que utilices el hilo Gutterman te va a estar solucionando todos los problemas que puedas llegar a tener, ya que las telas elásticas se batallan un poquito con los hilos normales. Y bueno, chicas, si ustedes pensaban en comprarse una máquina casera, creo que estos son los consejos más básicos que les puedo llegar a decir. Claro, hay otros más, en donde ya nos metemos a ver las puntadas, en donde enhebramos la máquina, hacemos los primeros ejercicios, pero bueno, para no hacer más largo este video, creo que con eso es suficiente, para que ustedes puedan determinar qué máquina comprar, o si ya tienen una, para que puedan empezarla a usar correctamente, porque muchas veces me dicen que su máquina no está funcionando, y realmente es porque no la están configurando bien solamente. Así que chicas, espero les haya gustado mucho este video. Acuérdense que si quieren conocer al 100% su máquina de coser, o quieren empezar con cursos de costura para hacerse sus prendas, aquí abajo les voy a dejar la información. Y bueno, chicas, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho, 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 pero que sobre todo las orientara, y que ya pudieran saber configurar, y usar bien su máquina. Si les gustó el video, me encantaría que me regalaran un like, un comentario. Acuérdense que subimos un choco de tips, trucos, consejos, en todas nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, Instagram, Facebook, y YouTube. Y si hacen cualquiera de nuestras prendas, por favor, por favor, mándenme una fotito para poder verla. Chicas, sin más por el momento, me despido, y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.